de todo, bueno al menos en este sábado, este puro sábado los cuatro partidos reúnen cualquier cantidad de cosas como ventajas que se desaprovechan como juegos, como el de la Azteca, donde América ganaba dos goles a cero, la realidad es que le puede hacer tres o cuatro o cinco goles a Santos Laguna que tiene serios problemas defensivos, los números ahí están y son muy claros en ese sentido pero Santos después tiene una reacción muy justa para emparejar el partido a dos y para ganar en los últimos diez minutos las últimas cuatro fechas de esta Liga Bancomer MX Santos Laguna con lo presente o lo que veíamos en su calendario por delante y una América que no termina por adaptarse, en el torneo pasado cuando se enfrentaron estos dos equipos lo estaban haciendo muy bien ahora simplemente no encuentran su nivel, buena reacción de Osvaldo porque no era fácil llegar a ese primer disparo ya no alcanza a cerrar lo suficiente para evitar el desambuesa, en esos momentos América era superior sí, y lo reflejaba ya en el marcador Ciro, esta gran jugada de Zambuesa, servicio a Ríos que se lanza muy bien parecía que esto iba a terminar en goleada y había llegado, había otra jugada inclusive, un tiro al poste de Aldrete y parecía que iba a ser goleada pero viene la reacción de Santos sí, la reacción de Santos que llega ahí al minuto treinta y cuatro, buen pase filtrado aquí a Darwin Quintero que si algo tiene Héctor es una gran velocidad en el pique largo y aquí Damiro Satamica en el corto sí, bueno, el poderío ofensivo del equipo de Santos es incuestionable, hoy despertó Oribe que es muy importante pero tómale, es una ventaja que pierde el América cuando pudo tenerlo, no dos sino tres cero el partido resuelto prácticamente en el primer tiempo y las desatenciones defensivas que también ahí atrás el América antes era muy fuerte y se ha vuelto vulnerable este gol es un golazo, la jugada en sí de Peralta, ¿no? la de una joya, pero la marca también es el reflejo porque defensivamente entregado al América yo te digo este de Peralta y descarado de Andrete, increíble, ¿no? en el tercer gol Pablo Aguilar, pero más perdido imposible el golazo de Peralta llega al ochenta y cuatro y después el penal al minuto ochenta y siete clarísimo de Andrete sobre Darwin Quintero y Santos termina ganándole al América cuatro a dos y sí, este partido pudo terminar cuatro a cuatro, cinco a cinco porque América tuvo, al menos Osvaldo Martínez tuvo dos clarísimas la de Ríos también que se deja de marcar, Ríos tiene una muy parecida a la que a López muy parecida a la gol, claro, hasta más fácil que la del gol un juego enloquecido, ambos equipos con serios problemas en la defensa sí, lo que pasa es que lo refleja de alguna manera o aprovecha mejor las posibilidades Santos yo creo que lo de la América, sin pensar que sea una crisis, yo sigo pensando que no es una crisis es una mala racha, pasa más por los problemas defensivos y por la contundencia que el que no genere fútbol, genera mucho fútbol, genera muchas llegadas el equipo de América no solamente en este partido, contra Pachuca, contra Morelia, contra Pumas genera muchas llegadas no concreta, a diferencia de otros torneos y le hacen muchos más goles, es lo que decía Héctor el orden defensivo que antes tenía, ya no existe, le llegan mucho, le terminan anotando también tendrá que modificar Mohamed, no sé si cambiar a dos contenciones, que puede ser una opción o cambiar a línea de cuatro, con los riesgos que conlleva porque él está habituado a línea de cuatro, pero en América no están jugando siempre con línea de cinco, desde hace dos años con Miguel Herrera es muy fácil decir, el responsable es Mohamed, sí claro, es el líder, es el capitán del barco por supuesto que él lleva la responsabilidad y tendrá que tomar decisiones creo que no le tocó el mejor a América, sin lugar a dudas, ni en lo individual, ni en lo colectivo y mucho trabajo tendrá de aquí en adelante pero no es el mismo equipo que el torneo pasado no, no, pero no atraviesa en el mejor momento el individual sí, hay una caída individual, importante Cláudio Jiménez está en una baja, por los laterales es muy vulnerable de América el central está vulnerable, también aquí Baldo anda mal es decir, yo creo que hasta Moy Muñoz no anda en el nivel al Negrito Medina no le alcanza el solo con la contención y al Negrito ya le pesaron dos partidos en una semana sí, claro fue completo con selección, jugó el partido y ya se nota cuando seguro, y me llamó la atención que jugara completo, sí todo el partido, bueno casi lo terminaron en el lugar muy poquito, muy poquito, pero el rifle Andrade no da no, no da, Andrés Ríos no da Raúl Jiménez no mete goles, Luis Gabriel está lesionado es una muy mala situación de la América cinco derrotas que las había sumado en los últimos dos torneos juntos sí, ahora yo sé que podríamos caer aquí en las suposiciones pero iban dos a cero cuando por ejemplo Osvaldo Martínez tiene el tres por cero un gran cierre de Rodríguez por parte de Santos o sea, el tres a cero lo tuvo la América a su alcance y ese tercer gol que nunca cayó, bien pudo lograrlo el América entonces oportunidades tuvieron, creación hubo, Santos se le vio muy titubeante en la defensa pero al final terminan remontando, ¿no? la América tendrá que preocuparse por esa parte aún con dos cero, un equipo que está bien que está funcionando bien maneja el partido con dos a cero y no tiene problema para resolverlo bien pero de eso de que dos cero te levanten a cuatro o dos al final en tu casa en tu casa, es además tercera derrota es algo que no pasaba desde hace mucho tiempo con el América, por lo menos dos torneos en los últimos 34 partidos del Piojo Herrera o sea, dos torneos, cinco derrotas hoy lleva cinco derrotas en diez partidos ya iremos a la parte arbitral que fue un partido lleno de situaciones pero a mí me da mucho gusto ver a Oribe Peralta en el nivel que se mantiene porque ya tiene rato y ver a Alan Pulido ya verán más adelante lo que hizo en el partido de Cruz Azul dos atacantes rumbo a la Copa del Mundo a unos meses es una buena noticia León Lecanda uf, se enojó Pedro Caixiña veremos América sufrió su tercera derrota consecutiva en casa en la Liga MX tras perder una ventaja de dos goles al minuto diez y terminar cayendo cuatro por dos ante Santos Laguna esta tarde en el Estadio Azteca las Águilas no recibían cuatro goles en el torneo mexicano desde la apertura 2005 ante Tigres pese a sumar su primera victoria como visitante el técnico Pedro Caixiña cargó contra los medios de comunicación mientras que el auxiliar del suspendido Antonio Mohamed, Gustavo Olema aseguró que esto no es todavía una crisis para su equipo pero ustedes viven de acuerdo con muchos recelos muchos mitos datos y no sé qué y eso hace que a lo mejor y fíjate lo que te voy a decir vuestro fútbol sea mucho irregular el tema es saber filtrar lo que es ese mensaje y si tú quieres fíjate bien si tú quieres valorar nuestra victoria en Azteca después de remontar de 2-0 y como tú dices no haber ganado y terminar ganando de 4-2 entonces si quieres que ellos piensen como tú estás pensando o que nosotros pensemos como tú estás pensando estás muy engañado hablen del partido ganas 4-2 remontas y estás hablando una mano de Darwin Quintero por amor de Dios sí, hoy la verdad sí respiramos porque una derrota hubiera sido una catástrofe para nosotros después de haber perdido 2 en forma consecutiva creo que por la forma por el rival por todo el entorno es una victoria muy buena y ojalá Dios siga de aquí para arriba nos puede molestar a nosotros no cerrar un partido en el que teníamos una ventaja importante lo de la localidad es una consecuencia del juego uno cuando analiza la estadística pierde el análisis puntual de cada encuentro y hubo encuentros en los que perdimos en los que no merecíamos perder Francisco Elmasa Rodríguez no jugó debido a que regresó del duelo de la selección mexicana media semana ante Nigeria con molestias en un tobillo por lo cual el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo a una lesión mayor en la Ciudad de México León Lecanda y ESPN gracias León Lecanda cuarto gol de Oribe Peralta contra el América jugando con Santos Laguna les tiene en cierta forma tomada la medida pero hoy Peralta ese gol que anotó es de 24 kilates a ver tenemos una jugada táctica con Paco que viveremos en un instante pero antes a ver a qué se refiere Pedro Caizinha con esas declaraciones de que hay mucho negativismo en torno a Santos Laguna yo se los pregunto porque yo creo que hoy gana bien Santos merecidamente porque a fin de cuentas es contundente y anota los goles de que América Generosa sí también es cierto que Santos tiene problemas defensivos y no solamente por el juego de hoy por lo que ha sido toda la campaña pero a qué se refiere ese mundo no sé yo les preguntaría dijo vuestro fútbol vuestro fútbol o sea no es de él él es ajeno él no está dentro de nuestro fútbol porque ya hablo de los periodistas que sacan muchas estadísticas y que no le gusta la forma de trabajar de los periodistas ya hablo del sistema de competencia ya hablo de los directores técnicos de cómo trabaja la selección no ha ganado nada en México con todo respeto no ha ganado absolutamente nada en México para que empiece a decir el decálogo de Caizinha porque el fútbol mexicano no funciona es que vuestro fútbol no funciona y es irregular por esto y esto habrá que fijarse más en su equipo y en el mismo fútbol portugués a nivel de clubes que fuera del Porto no es tan regular como él supone y después hablar de su equipo no viene aquí a México a castigar y a regañar y a hablar y decir cosas sin fundamento yo tampoco sé a qué se refiere le habrán preguntado hubo una mano de Quintero le habrán preguntado oye hubo algún mano a mano o América dio facilidades es el trabajo del periodista ¿cuál es el problema? me parece que se equivoca el señor Caizinha bueno tiene nueve goles en los últimos tres partidos yo como técnico estaría más preocupado por mi defensa que por el fútbol mexicano él no lo va a arreglar o sea ya tiene muchos años descompuesto y no lo va a arreglar y con lo que está mostrando en el equipo de Santos con su peregrinar por el fútbol mexicano que como dice Paco no ha ganado absolutamente nada o sea ningún torneo ni de canicas el Santos no ha sido campeón de nada con Caizinha y el Santos está acostumbrado a ser campeón de algo o sea con Benjamín Galindo fue campeón con varios entrenadores que ha tenido y ha tenido una historia muy rica en muy poco tiempo el equipo de Santos y a él le encargaron que el equipo sea protagonista y que llegue a finales y que sea campeón y él no ha cumplido con ese momento que se encargue el equipo yo creo que tiene que ver tal vez con que de los tres torneos que ha tenido este ha sido el de producción más baja porque si se llegó a una final de CONCACAF porque si se ha estado en el fase final estoy de acuerdo y por ejemplo hablabas de los equipos campeones de Benjamín Galindo el del mismo Daniel Guzmán el presupuesto que tenían esos equipos de Santos no se compara con el actual de Santos que ha ido mucho más a la baja a abaratar un poco más dejando ir a jugadores como Ludueña entre algunos otros pero tienes a Dalvin Gnero tienes a Oribe Oribe Osvaldo tienes un equipo muy competitivo para andar peleando la liga de los tres torneos este ha sido el menos convincente de Santos y aún así va a calificar independientemente del juego de hoy donde gana a toda ley tenía dos derrotas a cuestas perdió en casa con el Atlas 3-2 y el fútbol es irregular el Atlas le gana de visita 3-2 pierde en casa con Monterrey hoy empata de milagro Héctor Cruz Azul todos los equipos todos ya lo veremos ahora pero es el fútbol mexicano ha sido siempre así si no sabe él es bueno que investigue pero siempre ha sido así el fútbol mexicano bueno Felipe en el círculo espera antes Paco algo que nos tienes de la América si de la América de que se hablaba de que hacía falta zambuesa porque no se generaba fútbol yo creo que genera y mucho fútbol no ha tenido la contundencia que quizás tuvo en otros torneos y vamos a ver aquí algunas jugadas esta por ejemplo primer minuto bueno minuto 2 la jugada de Aldrete que se estrella en el poste después la que mencionaba Ciro de Osvaldito ya con el 2-1 iniciado el segundo tiempo una jugada clara de gol esta de Ríos es clarísima increíble con el 3-2 sí pero Ríos falló una similar contra Pachuca ojo cuando el partido estaba 0-0 ahí se pudo resolver bueno el conejo tuvo gran mérito pero es una jugada muy clara y Luis Gabriel Rey contra Pumas el partido empatado tiene esta jugada que es clara de gol es decir oportunidades si tiene América pero no ha tenido contundencia en la defensiva tiene graves problemas aquí vamos a ver son 3 jugadores de Santos entre 6 de la América vas ganando 2-0 en la lógica te dice que no van a hacer el gol y bueno la jugada individual pero también la complacencia de la defensiva termina generando el 2-1 este es el gol que mencionábamos cuando vas 2-2 no hay nadie que le haga la cobertura en el mano a mano a Rentería con el topo Valenzuela después Rentería saca un riflazo quizás también Moy Muñoz tuvo algo que ver aquí es increíble en el área no hay nadie hay 2 jugadores de Santos recibiendo solo y después Oribe entre Aldrete y Aguilar hace una jugada que sabes que te la va a hacer esta jugada la tiene muy bien hecha y después define como los grandes es decir por supuesto que el mérito de los jugadores de Santos pero también la complacencia defensiva de América que se ha reflejado en la pobre cosecha que tiene hasta ahora el equipo de Mohamed si y mal hizo América en no capitalizar esos detalles defensivos que también indiscutiblemente tiene Santos y que juego tan bravo para el señor Rojas Felipe en la parte arbitral también si bastante difícil sobre todo porque empiezas con un error arbitral que es un penal muy claro a favor de Santos una falta de Zambuesa que extrañamente Zambuesa cometa un penal siendo que es un hombre de ataque vamos a ver el análisis de las jugadas que tenemos de Jorge Isaac Rojas que ha sido de los árbitros que está dirigiendo más aunque no no anda muy bien esto es un penal muy claro muy claro al minuto 15 cuando el marcador iba 2-0 de Zambuesa sobre Oribe Peralta que no sancionan me parece que el árbitro asistente también podía participar un poco ahí apoyándolo esto lo comentaba con Ciro esto no puede ser mano deliberada esta es una acertada decisión del árbitro ahí está el ahí viene gol claro y de ahí viene gol que es lo más fuerte esto me parece que es fuera de juego se equivoca aquí por poco pero es fuera de juego se equivoca el árbitro asistente y esto bien el penal pero Aldrete tenía que salir de la cancha ya estaba amonestado es más esta jugada es de tarjeta roja directa hay entre buenas y malas ni siquiera va a la pelota entre buenas y malas pero hay decisiones que van oye también en el 2-2 hay una buena ley de la ventaja bien aplicada por eso tengo que hay buenas y malas decisiones cuando Jorge Isaac empiece a un nivel ya alto va a mejorar demasiado pero así cuando tiene altas y bajas en un partido pues difícilmente se va a poder consagrar como árbitro de primera división por eso el fútbol no hay que irnos irregular porque esos árbitros son irregulares bueno